Vengo a mi barrio y siempre tengo esta clase de taller con los niños, de poder darle un regalo y sacar una sonrisa, creo que es más lindo para un deportista, para cualquier persona, y la verdad que, bueno, gracias a Dios que me ha tenido en pie y que volvemos otra vez a darle esa bendición que se merece, y que bueno, que más que todo que donde nací, donde viví, y la verdad que estoy en mi barrio, Teo, ¿sorprendió a todos hoy? No, por la forma en la que llegó, ¿por qué decidió venir así disfrazado de locos? No, de hacer algo nuevo, algo que llame la atención, que bueno, que pueda ser lindo para mí, para tener los recuerdos, y bueno, creo que eso es lo más lindo de la vida, ¿verdad? De niño, cuando llegaba en estas épocas de Navidad, cuando llegaba al niño, digo, ¿ustedes eran de los que se levantaban temprano o podían dormir? Cuéntanos, ¿qué recuerdas de su infancia? No, uno como niño siempre quiere tener su regalo, no, poder levantarse y tener su regalo al lado, pero bueno, porque gracias a Dios, nunca me faltó, así sea la pelota, solo con el balón era feliz, y era lo que más quería, tener un balón al lado mío, poder levantarme con él, y bueno, mi papá me pudo, y Dios me pudo dar ese anhelo también de poder tener un balón al lado. ¿De qué fue la idea de disfrazarte? ¿De dónde salió? ¿Dónde se originó? Ah, un amigo, me ayudó, un amigo, Didier Cano, de Junior, me ayudó, y bueno, me dio la idea, la verdad que fue una idea muy linda, y que bueno, después la ven con las redes. ¿Estudiaste el personaje? Sí, lo estudié un poco, pero eso fue de un momento a otro, hoy mismo lo decidimos y hoy mismo lo hicimos, la verdad que agradecerle a Didier por la colaboración. ¿Cuánto tiempo duró la preparación de ese infrraz? Fue rapidito, casi una hora, y creo que agradecerle también a la gente y que es mucho su gran hijo de Arénico. Gracias.